Ya había participado en el proceso anterior y no quiso restarse de esta nueva oportunidad de escribir una constitución. Esta vez, Andrea Pipcevich Cortese se presenta como independiente PPD por el Pacto Todo por Chile y nos comenta de su campaña. Bien, estoy contenta. Hay harto cansancio. Ha sido una campaña bien intensa. Pero te diría que la ciudadanía ha ido como de menos a más. Al principio había mucha más desinformación y ahora hemos ido notando interés. Hemos hecho un trabajo importante de recorrer el territorio. Hemos estado en Puerto Williams, en Sombrero, en Porvenir, en Laguna Blanca, en Río Verde. Hemos estado en Puerto Natal. Entonces hemos ido levantando las inquietudes y yo creo que la gente de a poquito les va tomando el peso a lo que se viene. Es abogada, máster en Derecho, MBA, empresaria magallánica, madre de cuatro hijos. Espera que los votantes tomen conciencia sobre la importancia histórica de esta elección. Para mí, la verdad, sería un tremendo honor poder tomar este desafío y representar a mi región. Me encantaría tener esa oportunidad. Y espero sobre todo que la ciudadanía entienda el momento histórico que estamos viviendo. Yo no quisiera que pase perdido entre tantas urgencias algo tan importante como la posibilidad de consolidar una constitución que nos una, es que está en democracia, con paridad y mirando al futuro. Es un tremendo desafío. Entonces yo espero que la gente participe, no se reste. Yo sé que hay cierta desconfianza con el proceso, pero mira, es una oportunidad. Y tenemos la chance de conversar estos temas y de terminar el año siendo un país increíble, que pudo unirse a pesar de sus diferencias y generar una constitución que nos permita construir el Chile que queremos, no necesariamente el que tenemos. Este domingo 7 de mayo el sufragio es obligatorio. Según informó el CERVEL, serán válidos los documentos de identidad vencidos a partir del 1 de enero de 2020. Las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18 horas. Por lo tanto, planifique su momento de votación oportunamente.